Más información www.mesmerism.info 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 mastica francés. Si, ahí estamos viendo como las ingeniamos ahí, ahí puedes leer si quieres. Si, si caballero, tranquilo. Pero esa vestimenta. No, pues esa vestimenta, o sea, me gusta vestirme, pues así me siento cómodo. Bueno, la verdad es que habría que ver mucho, mucho esto porque el vistuario no me inspira. Permiso, disculpe, pero está otro joven que también viene por el trabajo. No sé si espero que termine con él para hacerlo pasar. Hágalo pasar ahorita. Ahora mismo, por favor. Bueno. Pues si lea, ahí puede ver todo lo que está diciendo. Sí, sí, tranquilo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? A la orden. Permiso. Descansen. Pues yo también venía por el puesto. Eh, su currículum. Fíjense que. Por el momento ya, ya puede, puede salir. Ah, órale, gracias. Bueno. Y, pues fíjense que aquí entre nos, yo el currículum no lo he sacado todavía. Pero, este, si usted me da la oportunidad, yo le puedo entregar ese papeleo. Pero al menos viene bien presentado. No, eso siempre. Por lo menos. Por lo menos, sí. Eh, este, caballero, no me, no me inspira mucha confianza. ¿No le causó confianza? No, pero es que yo desde que lo vi cuando estaba en la entrada, y bueno, también en la calle por ahí lo vi, no, lo miro así como, como que es malacate. Sí. O sea, es la forma de, de, de vestirla. No, y ese tipo de personas, no son muy aconsejables en la empresa. Usted sabe de que, de un momento a otro, pues sí puede pasar cosas, pues. Sí, la verdad, sí. Este, déjeme su número que le pongo. Va. Espera, lo voy a apuntar. Va, apúntamelo, por favor. Ahí está. Ahí me puede llamar. Bueno, esté pendiente porque puede hacer que ya la, o sea, reciba la llamada lo más pronto y para que pueda que aplique. Excelente. Yo voy a estar pendiente, oigan. Bueno, muy bien. Así que, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Se le agradece. Pase buen día. Si, hace ratito, y siempre pasa por aquí, hasta ahora. Ya, ya, ya. ¿Qué hora son? Ah, va. Sí, está. Ahí viene. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ah, qué bueno. Me alegro que la esté pasando bien. Sí. Ah, no, hombre. Ah, qué bien. Va, qué chivo. Y, ¿qué? ¿Del trabajo o para el trabajo? Ah, no? ¿Ya viene, quizás? No, ahorita ya, ya voy, ya. Ah, hombre, pero bien catríncito que se maneja. Sí. Va bien, bien vestidito. No, hombre, qué bueno. Bien vestidito. Ah, qué bueno. Pero, o sea, la camisa es de buena marca, como que se ve. Sí, se ve que es buena camisa. Y anda bien trajeadito, bien catrín. Sí, más o menos. Ajá. ¿Y qué? ¿No habrá trabajo ahí? Ajá. Por ahorita no hay. Híjole. Ya los cupos están llenos. No, hombre, pero me imagino que se gana bien ahí. Ahí salen para los frijoles. Ah, hombre. Ah, pues como que se ve, o sea, como se viste y todo. Ajá. Gana buen billete. Sí. ¿Cuánto más o menos ahí? Pues, depende. Ahí depende del trabajo que usted tenga. Pues así se gana. Hombre, es que nosotros queríamos ver y conseguíamos trabajo ahí. Sí, queremos conseguir trabajo. Unos mil dólares ahí. Quizás al mes, más o menos, ¿no? Sí, no. Bueno, como le digo, depende. Depende todo el desempeño que tenga usted ahí en el trabajo. Así va ascendiendo y ascendiendo. Ah, de verdad. De lo contrario, siempre para los frijoles ahí está. Ah, qué bueno. Qué bueno. Me alegro. Y ahí que usted esté yendo bien. Está ligado. Y el relojito se ve que es algo caro. Ajá. Mira, pues ve. Ah, sí, está bonito. Sí. Más o menos. ¿Cuánto vale más o menos ese relojito ya? Aquí, puesta, aquí o en el lugar? Ah, son tan como 200 dólares. Como le digo, ya la hora, pues ya la hora ya me la da y... Ah, no, hombre. Ah, pues sí, entonces. Entonces te lo vas a ir quitando ya ese relojito. ¿Qué le pasa, muchachos? Te estamos diciendo que te lo vas a quitar. ¿Qué le pasa? Sacar todo el dinero que vos a feria llevas ahí, ve. Sí, para la feria. Y ya se va lleno eso de dinero. Va, pues quitarte ese reloj, estamos diciendo, güey. Y no te vas a ir de aquí. ¿Cuál es el papel de trabajo? ¿Querés quedar aquí? No. ¿Entonces te van a regresar aquí, pues? Acá, adelante. ¡Qué trabajo! ¡Qué grande! ¡Ey, todo esto, güey! Mira, mejor démosle, pues vamos, le van a llamar a la cueva de motillo. El, ¿no querían entregar aquello, pa? Sí, la verdad le digo que si no hubiera pasado a usted, me quitan todo. No, yo lo que le digo es que tenga poca actividad ahí y que nos vemos, yo me voy. ¿Ya va, pues? Sí, ya. No, hombre, yo le quería decir algo, le quería decir algo. Este, usted fue la persona que llegó al trabajo en busca de ahí, del trabajito. Ah, sí, yo llegué. Y yo, pues, le vi que como que no me tiraba mucha confianza por el vistuario, pero la verdad, usted es una buena persona. O sea, una buena persona para decirle que mañana, si quiere, lléguese al trabajo. Si a usted le interesa el trabajo todavía, lléguese mañana. No, pues a mí, la verdad que sí me interesa, carnal. Y bueno, yo no lo hice con eso de salvarlo ahí, que lo robaron, pero usted me da la chance y yo le llego. La verdad que yo estoy agradecido con ese gesto que usted ha hecho, porque la verdad, pues, no sé cómo me hubiera ido. Muchos se equivocan en vez también por la forma de decir de uno, pero no, yo no soy ningún delincuente, ni nada de eso. La verdad, sí. Yo me visto así, tranquilo, pues, no ofendo a nadie y me gusta hacer las cosas bien. Y le agradezco y, pues, si me da la chance, yo mañana le caigo ahí con todo el trabajo. De acuerdo. Bueno, entonces, si quiere, démosle, le doy al trabajo. Démosle, pues, mañana, entonces, ya se presenta. Va, monté, se le va a dejarle. Ya, aquí tenemos a don Gabriel Edalma, el equipo. Bueno, mucho gusto en saludarlos y verlos a ustedes que aquí están presentes y que andan con todo grabando videos. A mí me encanta verlos. Eso me llega, eso me llega. ¿Qué le parece el papel que hace Tuntún del guapo? ¿Se ve guapo o cree que no? Se ve original, pues. Pero no tan guapo. Pues sí, porque no tan sapo, no tan guapo. Pero bien, esta es una palabra de don Gabriel, entrevistado aquí por el camarógrafo Walter. Y con ustedes desde aquí de El Salvador, en Río Arana, Noticias Cuatro Visión.